¡Gózalo rico! ¡Hey! 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 ¡Rico! ¡Rico, no, no! Vamos a bailar ¡Vuelo, sabrosa! Vamos a bailar Otra noche te espera bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Yo tengo un cordero y bandalón Voces estás tan frías Como la nieve a mi alrededor Voces estás tan blanca Que yo no sé qué hacer La otra noche te esperaba con la lluvia dos horas ¿Cuántas? Mil horas Como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar La otra noche te espera bajo la lluvia dos horas Mil horas Estás como un perro Como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Tú ya eres una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntas Si te preguntas Tú no me conocías No, no Yo tengo un cordero Tú tienes un cordero Voces estás tan frías Como la nieve a mi alrededor Voces estás tan blanca No, no, no No sé qué hacer La otra noche te espera bajo la lluvia dos horas ¿Cuántas? Mil horas Como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ah, ah, ah ¡Woo! ¡Muera! ¡Muera! ¡Echale arriba! ¡Muera sabor! Y así lo baila Y que siga la gozadera ahí en la pista Que levante la manita la gente que no está cansada La gente que vino a divertirse esa noche ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Woo! ¡Ay, soltera, muchachos! ¡Claro! ¡Ay, soltera! ¿Y dónde? Oye, dime, ¿dónde están los caballeros? Pues bien, sabe, a ver Arriba las manos los hombres caballeros Guapos, fieles, trabajadores ¡Honrados! ¿Dónde están los solteros? Que levante la manita a todos los solteros No hay ¿Dónde están los solteros esta noche? ¡Ándale! Están regañados Ahorita están regañados Los traen agarrados a todos A ver, a ver, esta noche sí hay tóxicas ¡Que levante la mano todas las chicas que son tóxicas! ¡Woo! Ahí está, mira nomás Dicen que las tóxicas son las que visten de rojo Ya sabes, yo veo varias, ¿eh? Sí, yo veo varias ¡Ándale, pues! Vamos a bailar, gente bonita Sigue la cumbre Vamos a mover las colitas ¡Pues vamos! ¡RICO! Y ahora todos vamos a mover la colita ¡Woo! A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tigurón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y tarzana y el aceto Y la mueve mi perro Para que le tire un hueso La mueve el patodona Cuando se mira al aceto ¡Woo! A mover la colita ¡Woo! A ver, a ver, esta canción Ya que se vayan a cena Así se alegra el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita ¡Eso! ¡Oye, Blanca! ¡Qué rico, ¿no? Y moviendo esa colita ¡Qué rico, ¿no? La mueve la sirena El caballito del mar Llegamos a ser maravilla Al bailar con sus hermanos Porque estoy hoy a las penas Y traje mi corazón Vamos todos a moverla Al compás de esta canción A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita ¿De qué esperas? Para moverla No ven que el ritmo Es general Mover la colita Está de moda Mover la colita Es popular Y toda la mujer Mover la colita Dímelo A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita ¿De qué esperas? Para moverla No ven que el ritmo Es general Mover la colita Está de moda Mover la colita Es popular Y izquierda, derecho Es izquierda, derecho Es izquierda Y sígueme ¡Agué! ¡Gásalo rico! ¡Grícola! ¡Gúbri! ¡Gásalo! ¡Qué bonito ambiente! Y que siga ahí en la pista de la gozadera ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¿A qué andamos? Las que ponen el ambiente Que levanten la manita hasta arriba Y empujando el cielo 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 ¡Qué bonito ambiente, gente! De lo mejor esta noche Ustedes ponen ese ambiente Vamos a seguir bailando La gente que ya está comiendo Provechito, provechito Pero la gente que está bebiendo ¡Saludcita de la buena! Vamos a bailar ¡Uh! Suena y dice ¡Rico! ¡Vamos a bailar! ¡Gúbri! ¡Con sabor! ¡Góza a los ricos! Si no estás ya más conmigo De ti no quiero saber Si no estás ya más conmigo De ti no quiero saber Todo me queda conmigo Por telapro del amor Todo me queda conmigo Por telapro del amor Y el dolor que me causaste Me lo juro con alcohol El dolor que me causaste Me lo juro con alcohol Dos traguitos de tequila Y un besito de otro amor Dos traguitos de tequila Y un besito de otro amor ¡Se acabó! ¡Lo encantó! Ya no quiero más tus besos ¡Se acabó! ¡Tu encantó! Ya no quiero tu regreso ¡Se acabó! ¡Tu encantó! Ya no quiero más tus besos ¡Se acabó! ¡Tu encantó! Ya no quiero tu regreso ¡Vuelo bonito! ¡Vamos a cumplir! ¡Agué! A bailar y pa' gozar Si no te llamas conmigo De ti no quiero saber Si no te llamas conmigo De ti no quiero saber Solo me queda dormido Por ser la mala voz Solo me queda dormido Por ser la mala voz El dolor que me causaste Me lo juro con alcohol El dolor que me causaste Me lo juro con alcohol Dos traguitos de tequila Y un besito de otro amor Dos traguitos de tequila Y un besito de otro amor ¡Se acabó! ¡Tu encantó! Ya no quiero más tus besos ¡Se acabó! ¡Tu encantó! Ya no quiero tu regreso ¡Se acabó! ¡Tu encantó! Ya no quiero más tus besos ¡Se acabó! ¡Tu encantó! Ya no quiero tu regreso ¡Gózalo rico! ¡Agua! Y ahí en la pisa la gozadera ¡Cumbia! ¡Qué rico, ¿no? ¡Se acabó! ¡Tu encantó! Ya no quiero más tus besos ¡Se acabó! ¡Tu encantó! Ya no quiero tu regreso ¡Se acabó! ¡Tu encantó! Ya no quiero más tus besos ¡Se acabó! ¡Tu encantó! ¡Ya no quiero más tus besos! ¡Salo rico! ¡Agua! ¡No quiero más tus besos! ¡Agua! ¡Suerte el aplauso! ¡Oh! ¡Y que sigan ese ambiente! ¿A poco ya se cansaron? ¡Que levanten la manita la gente que no está cansada! ¿Dónde está la gente que vino a divertirse esta noche hasta el amanecer? ¡Que levanten la manita la chica soltera! ¡Y la chica sexy! ¡Uh! Vamos a continuar gente bonita, algo bonito, algo sabroso, para que lo bailen, para que lo disfrute, la gente que se encuentra sentada la invitamos a bailar al centro de la pista, no importa que se vea lleno, queremos que todos bailen, que se la pasen de lo mejor, esto suena y dice, así, vamos a bailar. A bailar, a bailar. Mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírselo a mi tapa. Mamá, yo me hago esto y tranquila, me rompo la cabeza y el negro me destapa. Mamá, ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que gusta el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que esconde el negro? Ya mamá, dime, ¿qué es lo que quiere el negro? ¿Sabes este negro lo que quiere es gozar? ¿Cómo? Con la juvenil sonora con sabor. Quiero gozar este negro. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Y que no pare el ambiente ahí en la pista. Vamos a sacudir ese cuerpo. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar, a bailar. Ay mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírselo a mi tapa. Ay mamá, yo me hago esto y tranquila, me rompo la cabeza y el negro me destapa. Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ya mamá, dime, ¿qué es lo que quiere el negro? ¡Fuente, fuerte el aplauso! ¡Arriba, arriba los bailadores! ¡Fuente, fuerte el aplauso! ¡Fuente, fuerte el aplauso! ¡Fuente, fuerte el aplauso! ¡Gracias!